Con el objetivo de estrechar lazo de trabajo colaborativo que permita a ambas entidades aprender de la experiencia del otro, es que el director del Departamento de Administración de Educación Municipal, Daem de Osorno, Mauricio Gutiérrez, junto a la jefa de Planificación y Proyecto, Karen Vera, sostuvieron una provechosa cita con sus pares de la Comuna de la Unión, capital provincial del Ranco, en la región de Los Ríos. En la oportunidad, junto con dialogar frente a procesos propios de la Administración de establecimientos educacionales, gestión de proyectos y agilización de los mismos, y que permita responder de forma íntegra a los requerimientos que contribuyan a contar con una educación de calidad y espacios acogedores, también permitió conocer innovadores sistemas de eficiencia energética, su uso y mediciones de referencia, que tienen como sello el contribuir con la disminución de los niveles de polución del aire. En este sentido, Gutiérrez destacó la alianza colaborativa que ha permitido, dijo que poco a poco, el Departamento de Administración de Educación Municipal de Osorno se posicione como un referente frente a sus pares de comunas aledañas, y por lo cual nos hemos puesto a disposición de ellos para compartir experiencias que le permitan mejorar sus procesos, proyectos o gestión, como a nosotros aprender desde su experiencia en otros ámbitos. Nos dimos cuenta justamente del potencial que tiene este implemento, que es una innovación en el área de las combustiones. Independiente de aquello, también nos dimos el tiempo para conversar de otras materias que tienen que ver con la gestión. Hicimos un intercambio, digamos, de experiencias en términos de la gestión pedagógica, la gestión financiera en ambos DAEM. Así lo refrendó el director del DAEM, la Unión Manuel Burgos, quien destacó la voluntad demostrada por su par de Osorno, donde hemos dialogado, dijo profundamente, desde la experiencia que tienen como unidad administrativa del sostenedor de la educación pública, que son los municipios, quedando demostrado su vasta experiencia al ser una unidad de mayores dimensiones, teniendo a su cargo 40 establecimientos educacionales, por lo que hemos aprendido bastante y de forma complementaria. Es un trabajo súper realmente constructivo, porque a nosotros nos ha permitido recoger información, intercambiamos mucha información que tiene que ver con la especialidad de cada uno de nosotros, de las diferentes áreas, y recogimos también información súper relevante y esperamos mantener en el futuro esta comunicación con el jefe de AEM de Osorno, que es una comuna que tiene mucha más experiencia que nosotros, tiene más colegios que administrar y tiene una visión también de algunas cosas que nosotros no teníamos. Entonces, en ese sentido nos ayudamos mutuamente. Tras la cita sostenida en la capital provincial del Ranco, los profesionales se trasladaron hasta las dependencias de la Escuela Diferencial Villa San José, donde los profesionales de Osorno tuvieron la oportunidad de conocer de primera fuente el uso de nuevos sistemas de ahorro energético, patentado como ecoturbo, elemento que, adosado al ducto evacuador de gases, contribuye en el ahorro de materia prima. Sobre la combustión a leña, que es una combustión tradicional, se acopla este equipo en donde una vez que se coloca sobre la combustión, ese calor que sube hacia arriba y que se va por el cañón, este equipo lo ataja en términos bien coloquiales y ese calor vuelve a la sala de clase. Ese es el trabajo que realiza el ecoturbo. De esta forma continúa el trabajo colaborativo entre entidades administradoras de la educación pública y donde el objetivo primordial es aprender de la experiencia del otro, junto con buscar mecanismos de ayuda que vayan en directo beneficio de los escolares que cursan sus estudios en establecimientos municipalizados.